Sí. Esta es toda tu vida. Por los dioses, estoy increíblemente enamorada de ti. Quisiera sentirlo otra vez. Sí, yo también. Tómame, Juxer. Ahora, como le ves justo antes que salvarás a Ulises. Bueno. Espera. Quiero recordarlo otra vez. No, no, no. ¿Este es el juego del centurión gladiador que soleamos jugar? No. No. No, 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 Gabriel, no. Yo exageré un poco las cosas. Lo que te dije acerca de nosotros, lo... Yo lo exageré. Un poco. Bueno, mucho. Muchas cosas que... Te engañé. No te entiendo. ¿Qué es un engaño? Eso es... Pensando que podría regresarte tus recuerdos felices. Yo no... No soy parte de ellos y desearía serlo. Oye, yo no rescaté a Ulises. Fue Shina. Y yo no le regresé en sus poderes a Ares. Yo no regresé a Hércules de ser un demonio. Eso fue... Bueno, es complicado. Y Calisto no era mi amada gatita. Pero, Gabriel, solo quiero que seas la Gabriel de antes. Que regreses. La que acostumbraba a golpearme en la nuca, que me picaba los ojos. Solo... Olvida todo lo que te dije. Esa no eres tú. Excepto la parte en que bailaste desnuda en la lluvia. ¿Juxer? Juxer... Yo nunca he bailado desnuda en la lluvia, y mucho menos contigo. ¡Gabriel! ¡Regresaste! Sí, es ella. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ahuy! Shina. Lo sabías. Por eso querías que te esperara cerca del templo de Menosín. Me preguntaba cómo llegaste a Chin con anticipación. Imaginé que Ares podía haberte ayudado, pero lo que no podía entender era por qué. Las pesadillas te dicen cosas de los dioses cuando duermes. Sabía que este era un viaje que tenías que hacer sin mí. Me alegro de que regresaras. Si no hubiera tenido esos recuerdos dolorosos, no habría sabido lo bueno que eran. Solo que no los dejaba irse sin importar el dolor. Lo lamento. No. No, se acabó. Bienvenida. Oigan, no se olvidan de mí. No, Juxer. Ni a un Menosín puede ayudarla con eso. No, Juxer. Ni a un Menosín. No, Juxer. ¡No! No. Gracias por ver el video.